Buenas noches hemos venido a probar la linterna de Olight ya que muchos me estáis preguntando cómo alumbra y eso y nada explicaos que tiene dos modos y ahora cuando apagamos las luces os enseñamos un poco cómo funciona y la verdad que lo pequeño para lo pequeño que es que alumbra muy bien luego también tiene el modo de si tenéis el botón pulsado alumbráis y luego cuando quitéis el dedo del botón para hacer unos alumbrados rápidos viene muy bien y luego ya el primer modo es este y el segundo este que es una gozada para foquear unos praus y para andar en el monte y todo más que suficiente y 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